y vamos llegando amigos al final de esta jornada y en este bloque un videoclip de artistas que ustedes ven muy seguido en nuestro programa no sólo porque son amigos de esta producción sino que además son pedidos por todos ustedes los guaraníes este excelente dúo vocal que se presentan también en este formato de videoclip que no te llegue triste mi cantar porque le puso una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada mira que la luna está perdida en la mitad y sigue en palmo en un reloj solo por el gusto de cantar así dejé que el viento inflara mi pañuelo dueño de mi tiempo y capitán encárame al palo mayor de tantos sueños vine a caminarte con mi copla y continuar que es largo mi camino y va puedo llorar y sonreír mi corazón se quedó aquí mar del amor planta y dolor con ojo de agua le verás para ti me fui por esa costa a caminar y dibujé y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar y vino el agua y la mezcló con tanta piedra lento como siempre lento como siempre con mi perezo quedará la huella de mi corazón el nombre de Alfonsina me llevó para mostrarme el corazón de Mar del Plata aquella aquella que en la muerte enalteció todo el amor con que la nombra mi guitarra que en la muerte en la muerte en la muerte en la muerte y no lo puedo remediar un tiempo que me hará volver puedo llorar y sonreír para ti tu mejor sol se quedó aquí mar del amor planta y dolor con ojo de agua me verás para ti mar del amor planta y dolor con ojo de agua me verás para ti y así pasaba entonces el videoclip de los guaraníes y nos vamos despidiendo entonces sí ahora con otro clip por mi parte será hasta la próxima semana hoy comienzo a caminar por el otoño por senderos de amarillas hojas yertas mientras lentos van mis pasos por el bendigo que me brinda la tormenta en las calles sólo encuentro la tristeza que en un tiempo supo ser mi compañera y en sus pálidas mejillas el otoño le pintó unas ojeras no encuentro flores el mar sol ni el verde por las fraderas como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera y en sus pálidas y en sus pálidas no encuentro flores no encuentro flores el mar sol no encuentro flores el mar sol ni el verde por las fraderas como antes la tristeza vuelve a ser mi compañera vuelve a ser mi compañera y en sus pálidas y en sus pálidas la tristeza no encuentro flores el mar sol